Y de nuevo en nuestro curso de teoría de la imagen, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la composición. La composición tiene que ver con la manera en que distribuimos determinados elementos en un espacio. Por ejemplo, cuando decidimos poner el espejo en una habitación al lado derecho o al lado izquierdo, cuando decidimos intercalar, por ejemplo, estas aretas o estos pendientes con este saco, cuando decidimos poner ese cojín que ustedes ven ahí atrás encima de ese sofá. En todos esos momentos nosotros estamos componiendo, estamos poniendo objetos dentro de un espacio limitado, en este caso nuestro cuerpo o un sofá o en el caso del espejo una habitación. Y todo eso es muy importante cuando hablamos del campo visual. Como ustedes saben, nuestro campo visual es eso que nosotros vemos a través de un visor. Y cuando nosotros vemos a través de un visor, tenemos un margen que limita un espacio y tenemos unos elementos que vamos a introducir dentro de ese espacio. La manera en que cada uno compone es particular, no hay una forma estándar. Obviamente depende de nuestro criterio, depende de la formación del artista, de su línea estética, pero lo cierto es que hay unas reglas o un canon común sobre cómo componemos los distintos elementos dentro de una imagen y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Que la composición es un lenguaje visual que nos ayuda a comunicar un mensaje. Es decir, si ustedes por ejemplo piensan, pasa lo mismo con las palabras que con las imágenes. Si cambiamos el orden de las palabras, cambia el mensaje. Entonces, muchas veces esa disposición de los objetos dentro de la imagen puede alterar completamente el mensaje. Por eso decimos que la composición es un tipo de lenguaje visual. Y en ese lenguaje visual nosotros tenemos un espacio bidimensional que está marcado por esos ángulos, unos objetos que están dentro de ese espacio visual, unos fondos, unos colores que tienen esos objetos y una iluminación propia de la escena que estamos mostrando. En primer lugar, vamos a hablar de estos cuatro elementos compositivos. La estructura, la orientación, el tamaño y las fuerzas básicas. Yo diría que si nos aprendemos un poco cómo funcionan estos elementos compositivos, solo estos cuatro, vamos a tener mucho mejor resultado en nuestras imágenes. Vamos a lograr imágenes mucho más impactantes, más efectivas, más llamativas para el espectador. Entonces, son elementos que les van a ayudar, yo creo que a lo largo de toda la carrera, que espero que nunca se olviden de ellos, porque siempre en composición de cualquier imagen, sea estática o en movimiento, con fines publicitarios, artísticos, personales, nos van a servir. Entonces, lo primero es la estructura. La naturaleza tiene ya de por sí unas estructuras. Es decir, si alguno de ustedes ha estudiado dibujo o pintura, ustedes se dan cuenta que nosotros podríamos reducir cualquier imagen a figuras geométricas. Y esas figuras geométricas nos ayudan muchísimo a calcular las proporciones, el tamaño. Luego podemos, después de dibujar, por ejemplo, esas figuras geométricas que hay en una flor o que hay en un carro, por ejemplo, que lo podemos reducir a un rectángulo, un cuadradito arriba, unos círculos abajo. Después de eso, podemos empezar a redondear y añadir detalles y convertimos esas figuras geométricas en un carro, por ejemplo. Realmente hay que agudizar el ojo para ver la estructura geométrica que se esconde detrás de cualquier objeto cotidiano. Entonces, cuando nosotros estructuramos o componemos la imagen a partir de figuras geométricas, pasa lo que vemos a continuación. Esta es una fotografía que está compuesta por un triángulo, como ustedes ven acá. Esta fotografía que es una fotografía de Juan Golfo, muy famosa, de un batallón de estos, pues, que asesinaban la gente desafortunadamente, un batallón de fusilamiento. Esto está compuesta de una forma muy estética. Seguramente el fotógrafo está aquí abajo y la manera en que sitúa todos los elementos en la imagen es a partir de un triángulo. Ojo que cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de que esta, por ejemplo, este podría ser otro triángulo o que aquí tenemos un rectángulo en cada uno de los rifles o que el sombrero de estos soldados es redondo. Estamos hablando de una estructura que se logra a partir de la articulación entre los diferentes puntos de la imagen. Es decir, que no es de la estructura geométrica de cada uno de los objetos, sino de la estructura en conjunto que yo logro uniendo todos los objetos que aparecen en la imagen. Tenemos aquí la orientación. La orientación tiene que ver con la manera en que nosotros situamos la imagen. Ustedes saben que nosotros podemos poner el celular de esta forma para hacer una fotografía o lo podemos poner de esta manera. Y es muy distinto el efecto que se consigue porque la verdad es que nuestros ojos tienden a ver todo de forma muy horizontal. Es como lo natural. Sin embargo, cuando elegimos cortar la imagen de manera vertical, le damos como más energía, le damos más movimiento. Y también pasa, y lo vemos acá, que cuando nosotros tenemos este tipo de orientación vertical, muchas veces estamos pensando en la forma natural que tienen los objetos. Por ejemplo, estos tubos que vemos aquí en esta fotografía son verticales, entonces hacemos la foto vertical. O tenemos un jugador de fútbol. ¿Cómo le vamos a hacer la foto? Vertical, porque el jugador, su figura humana ya es vertical. Pero yo los invito a que vayamos un poco más allá de la simple, digamos, del simple seguimiento de la figura si es vertical o horizontal y juguemos con esa horizontalidad y esa verticalidad y hagamos pruebas. Por ejemplo, de una misma imagen podemos tener una versión horizontal y una versión vertical. Eso nos ayuda además muchísimo cuando ya trabajen ustedes en medios de comunicación porque se van a dar cuenta que para el diagramador o el maquetador del medio es mucho más fácil encajar dentro de un espacio en el que también hay titulares, hay texto, hay publicidad, una imagen, si la imagen tiene dos versiones. Y no vamos a ver ese horror que a veces hacen en maquetación que es el cortar, por ejemplo, tenemos esta imagen acá tan hermosa que, ¿por qué es hermosa? Porque se ve todo este barbido de este paisaje de este sujeto en bicicleta. Pero si redujéramos esta imagen y la cortáramos de forma vertical le quitaríamos todo el atractivo a la fotografía. Bueno, el tamaño es algo muy relativo porque realmente depende del punto de vista desde el cual miramos la realidad. Como ustedes saben, el sol es muy grande. Sin embargo, desde el lugar en el que lo vemos no lo vemos tan grande, lo vemos más bien pequeñito. Entonces, la cuestión del tamaño tiene que ver con la manera en que nosotros vemos la realidad, desde el lugar donde la vemos y la porción de realidad, de ese mundo visual que nosotros decidimos atrapar dentro de la imagen o capturar dentro de la imagen. Y esa porción es lo que nosotros llamamos plano. El plano se define como el espacio que ocupa un sujeto o un objeto dentro de ese recuadro que bordea una imagen. Entonces, es muy importante el entender y conocer los planos porque realmente los planos son la base del lenguaje audiovisual. Cuando ustedes ya vean, por ejemplo, narrativa audiovisual se van a dar cuenta que para hacer el guión de la película se necesitan los planos. Que para poderle decir a un camarógrafo ¿Qué es lo que tiene que grabarle? Tenemos que decir, bueno, dame un plano entero, dame un plano medio. Es decir, es un lenguaje muy cotidiano, muy habitual en la producción audiovisual. En primer lugar, tenemos unos planos que son de ubicación. Podemos decir que estos planos sirven al usuario o al espectador o a nuestra audiencia a entender dónde suceden las cosas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las películas comienzan con un plano largo. Tenemos unos planos largos que son estos que capta nuestro celular. Por ejemplo, cuando le ponemos la opción panorámica. O tenemos otros que son planos generales. Los planos generales los podemos agrupar de acuerdo a la porción y al objeto o sujeto que retrata. Entonces, por ejemplo, tenemos un plano general, un plano entero. Cuando decimos, por ejemplo, un sujeto de cabeza a pies, es un plano entero. Cuando tenemos un plano americano, estamos hablando de un plano normalmente que va un poco más abajo de la cintura. Se llama americano porque en las películas del oeste, cuando los pistoleros iban a sacar sus pistolas en un duelo, los mostraban como a media pierna. Como más o menos les voy a mostrar acá en mi cuerpo. Estamos hablando de un plano americano. Comenzaría más o menos acá. Porque si yo fuera una vaquera, tendría las pistolas acá. Ese plano también se llama plano tres cuartos. Y tenemos un plano medio abierto. Por ejemplo, si yo me siento aquí atrás, ustedes me tienen solo la mitad, pero ven mucho contexto del lugar donde yo me encuentro. Eso se llama plano medio abierto. Pero si yo me siento acá mucho más cerca de la cámara, ustedes tienen un plano medio. ¿Qué es muy importante con los planos? Y quiero que se les quede súper grabado. Que no podemos hacer planos tipo Freddy Krueger. Yo hablo Freddy Krueger porque, por ejemplo, si yo me paro acá, ustedes no me ven la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que me están guillotinando. Este es un plano Freddy Krueger. Yo no puedo cortar a los sujetos por las articulaciones. Por ejemplo, si yo me paro acá y ustedes me van a sentar acá. Y ustedes, ustedes aquí me ven. Este es un plano así medio cerrado o busto, también se llama. Pero si ustedes llegan y me cortan, miren mi brazo, casi que por el codo, entonces están aquí en un plano Freddy Krueger. ¿Por dónde debe uno cortar la imagen? Por los medios. Nunca por las articulaciones. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ni esas imágenes, por ejemplo. Ustedes hacen un plano entero, pero le cortan al sujeto los pies y solo se ve hasta los tobillos. Eso es un plano Freddy Krueger. Entonces, por favor, tengan en cuenta cuando hagan cualquier tipo de plano que no podemos cortar a los sujetos. Este es un ejemplo de una panorámica. Y este es un ejemplo de un plano medio abierto. Es importante que recuerden las letras iniciales. O sea, por ejemplo, P.A. o P.G. Porque normalmente utilizamos las abreviaturas cuando hablamos de planos. Bueno, en segundo lugar, tenemos los planos cortos. A diferencia de los planos abiertos, son planos que proporcionan una vista detallada de los objetos o los sujetos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, un plano medio cerrado. Como les digo, si yo me acerco acá, mucho más, no me puedo acercar más porque el escritorio no me deja. Pero tendrían un plano medio mucho más cerrado que si yo me pongo acá, que sigue siendo un plano medio abierto, ¿no? Luego, tenemos un plano busto. El plano busto normalmente, medio busto, viene de, como le indica su nombre, del busto hacia arriba. Esto que ven acá está mal. Normalmente, tampoco se deben cortar los planos. No se deben cortar dejando, por ejemplo, este pedacito acá. Hay que dejar aire, ¿no? Miren, esta proporción acá es mucho mejor, ¿no? Y luego tenemos el primer plano que ya sería, por ejemplo, solo mi cabeza o tendríamos, por ejemplo, solo una mano. Esto es un primer plano. Son planos mucho más cerrados, de más detalle. O un primer plano abierto, por ejemplo. No es lo mismo tener una mano así, ¿no? Que es un primer plano abierto a tener una mano que ocupa todo el encuadre de la pantalla a tener esto. Y esto ya es un primer plano cerrado. Luego tenemos primerísimos primeros planos. Los primerísimos primeros planos les voy a poner un ejemplo aquí con una matica que tengo en el escritorio. Si yo pongo esta matica acá, yo tengo un primerísimo primer plano. Puede ser, por ejemplo, también un ojo, ¿no? Cuando se acerca a la cámara y ve el ojo así, la pupila dilatándose, ¿no? O la mano nerviosa del que están entrevistando. Es un primerísimo primer plano. A diferencia del close-up. El close-up ya es un plano muchísimo más cerrado, o por ejemplo así, en el que habitualmente necesitamos ya unos lentes macro, unos lentes de acercamiento para no perder detalle del objeto o del sujeto que estemos fotografiando. Entonces, tenemos por ejemplo imágenes como esta, que también, aunque no son en figura humana, son un primer plano, un primer plano en este caso de una raíz. Quiero decirles que, aunque nuestra referencia para los planos es la figura humana, utilizamos el lenguaje de los planos para explicar la porción de realidad que tomamos con la cámara de cualquier objeto o sujeto dentro de un marco, en una imagen. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que resume todos los planos de los que hemos hablado. Por favor, ténganlo muy presente. Tenemos en primer lugar, en primer lugar acá tendríamos el plano general, ¿ven? Es decir, un plano que va más allá del sujeto. Luego tenemos un plano entero, es decir, de cabeza a pies. Y recuerden que ese de cabeza a pies es de cabeza a pies, no de cabeza a tobillo, ni de media frente a tobillo. Hay que tener el cuerpo completo. Tenemos el plano medio, que va más o menos hasta la cintura, el plano medio abierto, perdón, el plano medio americano, o el tres cuartos, que tenemos también a veces acá. A veces la gente hace esto, de tener ese plano americano hasta debajo de la rodilla, no es tan usual. Y sobre todo, cuando hagan este plano, por favor, no lo vayan a bajar hasta el tobillo. Recuerden siempre que cortamos el plano entre las articulaciones, no por el lugar por el que pasa la articulación. Luego tenemos el primer plano, el close up, el primerísimo primer plano, el primer plano abierto y el plano medio, pues este es el primer plano abierto y el plano medio busto, que empieza más o menos en el pecho hacia la cabeza. Este es el resumen de los planos. Cada uno de estos planos nos sirven para expresarnos a través de las imágenes de forma distinta. Como veíamos anteriormente, los planos abiertos son mucho más descriptivos, mientras que los planos cerrados son mucho más informativos y también mucho más dramáticos. Entonces, si tenemos una historia o queremos generar más atención o atraer más al oyente, vamos a ir con planos, detalle, planos cerrados, primeros planos, pero si queremos que el usuario o el espectador entienda qué es lo que está pasando ahí, necesitamos un plano general, un plano abierto que nos muestre dónde están ocurriendo las cosas que estamos mostrando. Estos son los planos básicos, pero también tenemos otro tipo de planos. Por ejemplo, los planos recursos. Estos planos recursos se utilizan mucho en narración audiovisual. Tenemos un plano de referencia que es en el que, por ejemplo, en una telenovela siempre nos están mostrando la fachada de la casa donde viven los personajes y cada rato estamos volviendo ahí o cuando veíamos los superhéroes. Yo chiquita que veía los superhéroes y decían y ahora en el salón de la justicia típico de los superamigos, ¿no? Ese plano de referencia nos ayuda a saber dónde están ocurriendo las cosas. Luego tenemos planos insertos. Los planos insertos son planos que adelantan una acción. Cuando nosotros vemos que alguien está caminando y luego nos muestran un cuchillo y luego nos muestran otra vez al sujeto que está caminando, nosotros decimos va por el cuchillo. Es decir, ese cuchillo nos adelanta que él va a coger el cuchillo. Y luego tenemos planos detalle. Los planos detalle a veces se meten antes o después del plano de referencia para imprimirle dramatismo a la historia. Aquí yo creo que lo entendemos mejor. Tenemos este que sería un plano de referencia, es decir, dónde están ocurriendo las cosas. Aquí que tendríamos un plano inserto de esta serpiente que nos dice ahí dentro de ese bosque hay serpientes y luego tendríamos este plano detalle ya de este bosque acá que nos dice esta serpiente está acá y si después de esta viene una bota, un pie, un paso, sabemos que esta serpiente está próxima a morder al que viene por acá. Además, tenemos planos narrativos. Los planos narrativos son planos artísticos, son planos que recrean o que le dan color o textura o le dan como más variación a la narración audiovisual. Cuando hablo de narración audiovisual me estoy refiriendo a imagen en movimiento también. Entonces, por ejemplo, tenemos el plano por encima del hombro que es llamado plano escorzo. El escorzo normalmente si vemos esta imagen vemos que el fotógrafo o el camarógrafo está ubicado aquí detrás y está mostrando a estos dos delante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una imagen que está formada por un campo y un contracampo. Es decir, el campo es esta imagen de primer plano y el contracampo sería el fondo que en este caso no es el fondo fondo sino que también opera como figura en este caso. Nosotros este tipo de encuadres los vemos mucho en entrevistas por ejemplo en televisión cuando tenemos a un entrevistado enfrente del periodista y vemos que la cámara muestra al que están entrevistando por encima del hombro y así sucesivamente se va moviendo la cámara de lado a lado pero lo muestra desde acá desde el hombro eso se llama escorso plano escorso también tenemos cuando hablamos ya de movimiento plano secuencia los planos secuencia son muy utilizados por los grandes maestros del cine que han logrado hacer planos secuencia históricos en los que se comienza una escena y no hay cortes sino que cuando para la la cámara es cuando termina la escena son planos largos es decir que no hay como corte 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 sino que puede haber 30 segundos o más de plano secuencia son difíciles muy difíciles de hacer porque lograr un plano secuencia bueno pues por eso les digo que es de grandes maestros pero también a veces desafortunadamente son planos que son hechos por gente que no tiene ni idea de imagen que por ejemplo típicos de los eventos grabados por un familiar en una boda o en un cumpleaños que esta persona no sabe que puede cortar ni parar la grabación entonces todo el tiempo está grabando 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 y hace un plano secuencia larguísimo muy aburrido y lleno de errores entonces yo le dejaría el tema de los planos secuencia a los grandes maestros porque es muy difícil de lograr un plano secuencia bueno si no tenemos mucho conocimiento en composición y luego tenemos los planos objetivos los planos objetivos son típicos de los videojuegos cuando nosotros asumimos el papel de un personaje dentro de un videojuego cuando nosotros asumimos por ejemplo el papel de un carro en una carrera ¿no? la cámara toma el lugar del espectador entonces parece que nosotros estuviéramos en la escena entonces en lugar de mostrarnos la escena como desde atrás esa cámara se va moviendo como si fuera un personaje dentro de la escena y eso hace que el que ve la escena se sienta parte de ella se sienta activo dentro de la historia entonces pues obviamente es el plano más utilizado cuando hablamos de videojuegos bueno ahora vamos a pasar después de haber visto el tema de los planos a otro muy importante que es el de las fuerzas básicas ya lo veíamos al inicio de este curso porque resulta que hay en la imagen unos puntos clave que son los que atraen con mayor facilidad la vista del espectador entonces tenemos que saber cuáles son esos puntos para situar en esos puntos lo que queremos que resalte lo que queremos que se vea primero lo que queremos que llame la atención para eso vamos a utilizar para hablar de fuerzas básicas lo que llamamos ley de tercios la ley de tercios consiste en dividir la imagen ese cuadro que tenemos ahí en tercios a través de líneas verticales y verticales y horizontales esa segmentación hace que nosotros tengamos una composición mucho más armoniosa más balanceada y que podamos fijar esas líneas de una manera más más digamos que todos los objetos que hay en la imagen queden más proporcionados es como tener una gramera o una pesa para poder saber si la imagen está balanceada o desbalanceada para eso nos sirve la ley de tercios entonces veamos por ejemplo esta imagen si nosotros hacemos dos líneas horizontales y dos líneas verticales perdón que estoy muy torcida aplicando la ley de tercios vemos que los puntos fuerte de la imagen van a estar en las intersecciones donde tendríamos que ubicar los objetos que queremos que llamen más la atención en estas intersecciones en este caso estas dos mujeres que hay acá vemos que están ubicadas a un lado de la imagen no en el centro como les decía yo el centro no es el punto fuerte de la imagen y luego tenemos aquí el otro objeto que es el barco que está ubicado en el vértice inferior derecho nosotros podríamos reducir con la ley de tercios cualquier imagen la posición de los objetos o sujetos de cualquier imagen veamos el caso de este gatito si dividiéramos también así con líneas imaginarias en tercios este gatito veríamos que el gatito está precisamente en el vértice izquierdo de la fotografía es decir a donde se van a ir nuestros ojos directo va a ser más o menos acá porque este es uno de los puntos que llama más nuestra atención ahora cada uno de los vértices tiene digamos que una fuerza distinta o un poder distinto con relación a la percepción vemos que los bordes obviamente proporcionan unas fuerzas es decir las esquinas que concentran la imagen en abajo en los dos puntos que teníamos en esos vértices y los puntos de abajo la fuerza es la de la inercia la de la continuidad la del apoyo la de no dejar caerse mientras que arriba todo lo que situamos arriba es como más imponente quiere como romper la gravedad y eso imprime mucha más energía entonces si nosotros queremos por ejemplo estamos haciendo una foto de deportes a todos los que les gusta tanto el deporte y queremos que esa imagen sea mucho más como más impactante no pongamos el balón en uno de los vértices de abajo pongámoslos arriba porque eso le va a imprimir más fuerza a la imagen no pongamos el balón no pongamos el balón Gracias.